Hola compa, Diego te llamo. Mi nombre es Magali Felipo Maristela Valdés. Bueno, dime, ¿de dónde eres? Soy de Venezuela. ¿Y qué edad tienes? Tengo 25 años. Bueno, es un placer conocerte, soy de ti. Así es. Bien, tú eres, estás aquí en Europa. Estamos viviendo en Europa. A verme sobre Europa, muy corto. Europa me parece que sigue siendo la cuna del capitalismo expandida, expandidos esos males hacia nuestros continentes, colonizados esos males hacia nuestros continentes, pero sin embargo Europa es la cuna de la organización sindical, solo en la guerra de Franco, en la guerra civil española, sino también sigue siendo, pues, sigue habiendo fuertes movimientos obreros de organización popular. Háblame ahora de tu país, que me preocupa tanto. ¿Qué pasa en Venezuela? Bueno, Venezuela es un país, como ya sabes, hermoso, un país rodeado de todos los elementos naturales, pero es un país que actualmente está atravesando una profunda crisis, no solamente económica, sino cultural. Cultural, ya lo habíamos discutido antes, la economía ha permeado la política un poco. Venezuela ha permeado, ha permeado atravesado. La política, actualmente, no solo desde la llegada de Chávez, sino muchísimo antes nuestros gobiernos se encargaron de condenarnos. Nos condenaron durante esos 40 años de la Cuarta República, lo que le llamábamos la guanábana podrida. Fueron años de profunda, digamos, de profundos disturbios, ¿no?, para nuestra gente, de condenas para los pobres. Fue con Chávez que los pobres, pues, adquirieron ese sentido de profundización política en el acontecer nacional. Fue Chávez quien desempolvó, quien desempolvó, pues, los libros de historia de nuestra gente, quien llegó arraigado hasta todos los sectores populares de nuestro país. Y, pues, actualmente, ¿de qué manera nos estamos perjudicando? Bueno, hay un poder económico a quienes se les entregó el 80% de la producción nacional de lo que consumimos, que además es pura basura lo que consumimos, porque no solo extranjénicos, no solo son productos procesados, solo de una empresa. pertenecen a tan solo una minoría económica, con muchísimo poder adquisitivo y acumulación de capital, y nuestro pueblo, nuestra gente, no ha producido absolutamente nada. Pasa hambre. Pero que eso lo sabemos, así es. El rentismo petrolero fue la maldición de los últimos años, y pues nosotros abandonamos la noción de productividad y la diversificación de la economía en el país. Tendréis que volver a recogerla. Claro. Pero, fíjate tú, que cuando nosotros estamos más alienados hacia la dependencia económica de un sector o de otro, del petróleo o de otro, un solo elemento productivo, pues allí es muy difícil tú decirle a la gente, mire, es que tienes que producir lo que vas a comer, y más allá tienes que generar. El otro tema es que desde las universidades no se está produciendo ciencia y tecnología por una cuestión de querer convertirse en el cuento de la autonomía universitaria en un poder fáctico más, al igual que la opinión pública, movida por los medios tradicionales. Y, pues la solución, más que una solución, es la vía, ¿no? ¿Cuál es la vía? Es el socialismo, es la organización de la gente, es dejar de que... ¿Cómo se puede...? Es dejar de que un partido o el mismo gobierno, vamos a hacer la crítica, nos institucionalice y nosotros poder tomar el poder desde las bases, desde el pueblo, desde las comunidades. Es muy difícil, pero la vía realmente socialista es la organización del pueblo. La única vía es el camino. Porque ya lo decía Allende, solo el pueblo salva al pueblo. Vale. Pues muchas gracias. ¿Quieres decirme algo más, no? Bueno, yo quiero hacer un llamado a la juventud. Nosotros en las universidades tenemos la responsabilidad de producir las condiciones, las transformaciones, las transformaciones, los mecanismos, innovar, inventar. Chávez nos llamó a esto. Y en las universidades de la revolución se está quizás tomando una u otra alternativa o hay iniciativa para hacerlo. Pero nosotros tenemos que organizarnos también en las universidades tradicionales y... ¿A qué les pides? E ir a producir, producir... ¿Quién sabe qué cantidad de iniciativa bien planificada para poder salvar al país de lo que estamos atravesando? Pues ha sido un honor, es un honor. Seguirá siendo siempre un honor, Maggie, Felipa... Te quiero mucho, compañera, y muchas gracias. Compañera, gracias. Gracias.